y deshacernos. Primero, así, a manera de introducción, la idea es de que ustedes nos externen las necesidades, las preocupaciones, nosotros llevarnos esas inquietudes, ver cómo le vamos a dar la solución, y de igual manera también que se lleven claro lo que es el mensaje de nuestra candidata Fernández. Para presentarles a parte del equipo de la planilla, el compañero Ángel que va en fórmula conmigo como suplente de síndico, el amigo Juan que nos acompaña también es de la comunidad de Totolán, Víctor, el licenciado Roe también que nos acompaña, ellos son parte de la planilla de regidores, la compañera Erika de Saravia, y la señora Lupita también que nos acompaña de Jiquilpa, su servidor, Sinaí Álvarez, yo soy candidato a síndico en fórmula con Fernanda. Comentarles primero por qué estamos aquí, el tema de estar aquí presentes es presentarles nuestro proyecto, nuestra planilla, el por qué estamos acompañando a Fernanda, comentarles que ella es la única mujer de seis candidatos que están buscando la presidencia de Jiquilpa, ella es la única mujer, nosotros, en el equipo de nosotros, principalmente quisimos acompañar a Fernanda para demostrar que también tenemos esa capacidad de respaldar un gran proyecto que encabeza una mujer. Si ustedes lo notan, si estamos aquí brevemente, nos conocemos un tantito, quienes estamos aquí mayormente son mujeres. Entonces, eso es lo que nosotros estamos impulsando, eso es lo que queremos principalmente que vean. El proyecto de nosotros es un proyecto único, principalmente por ser encabezado como mujer, por una mujer, y que es algo que nosotros le pedimos desde ahí comenzar a valorar, desde ahí comenzar a revisar lo que es un proyecto, lo que es un equipo de trabajo, y desde ahí nos vamos diferenciando. Ningún otro partido político decidió proponer mujer, y eso desde ahí habla las intenciones que se tienen. Entonces, pedirles, insisto, desde ahí valoren el tema, ¿por qué decidimos acompañar a Fernanda Álvarez? El tema es fundamental. Para que nosotros podamos dar cumplimiento, seguimiento y soluciones, debemos de tener comunicación, debemos de tener una línea recta, debemos de tener respaldo de un diputado local, de un diputado federal, del gobernador del estado, de un senador de la república, y por supuesto, del presidente de la república. Creemos nosotros que somos los únicos que podemos ofertar esa parte. Así como pueda ser un buen candidato o no, el PRI no tiene o no tendría representación en la diputación local, tampoco como gobernador, tampoco como diputado federal, y tampoco como senador, y menos la presidencia de la república. Entonces, pedirles nuevamente, desde ahí iniciemos valorando quién sí puede llegar, quién va a tener el acompañamiento, quién puede tener el respaldo de los diferentes niveles de gobierno para poder dar soluciones a nuestras necesidades o a las necesidades de las comunidades y del tema de Jiquiripan.